Hola, en este video vamos a programar dos formas de búsquedas entre los registros de nuestra tabla. Para estos ejemplos, inserté un panel, que sería el panel 4. Dentro de él, inserté tres objetos, un picture box que solamente tiene la imagen de la lupa, una caja de texto que se llama txbuscar y un botón que tiene por nombre bbuscar. Antes de empezar a programar estos componentes que inserté, tendríamos que bloquear entonces este panel en nuestros procedimientos de bloqueo y desbloqueo que ya teníamos para evitar las posibles excepciones que nos pueda surgir al momento de hacer un nuevo registro. Entonces sería panel 4. Aquí sería falso. Y en desbloqueo sería verdadero. Ahora vamos a programar la sentencia SQL que nos hará la búsqueda. Vamos a abrir el dataset que tenemos acá en esta parte. Y sobre la tabla de alumnos, vamos a hacer clic y botón derecho en esta parte para decirle que vamos a agregar una nueva consulta. La consulta será con una instrucción de SQL de tipo select que nos devuelva filas. Vamos siguiente. Ya no la ha construido casi en su totalidad. Solamente nos tocará programar el where para definirle qué es lo que buscará. Entonces vamos a buscar por el campo nombre, que es el dato del alumno que queremos buscar. Y usaremos la instrucción like para que nos haga una búsqueda de algo que se parezca o relacionado como lo que estoy escribiendo. Entonces sería like a un... A un signo de interrogación que será sustituido por la caja de texto que contendrá lo que estamos escribiendo, más un comodín que nos permitirá filtrar el resto de la palabra. No importa lo que diga después. Entonces con esto tenemos completada nuestra instrucción de SQL. Vamos a darle siguiente. Y le pondré por nombre fill by num. Llenado por nombre. Siguiente. Y finalizar. Ya nos queda aquí nuestra instrucción SQL. Guardamos el dataset. Vamos a ir entonces. Primero vamos a programar la búsqueda al escribir. Entonces eso lo haremos en este objeto. Vamos a hacer doble clic. Y nos creará el evento text change. Primero preguntaremos si esa caja de texto está vacía o no. Vamos a hacer doble clic. 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 Vamos a hacer. Vamos a hacer doble clic. Vamos a hacer doble clic. si la caja de texto no está vacía nos vamos a traer entonces la línea de llenado original que está en el evento LOAD y la vamos a copiar aquí y solamente la adaptaremos a la nueva consulta que acabamos de escribir entonces le vamos a cambiar su nombre aquí sería fill by nome y nos pedirá entonces el parámetro de búsqueda que sustituya al signo de interrogación que será entonces la caja de texto tx buscar.text vamos a programar un else en caso de que la caja esté vacía entonces dejaremos el filtrado original quedaría así nuestra nuestras instrucciones dentro de la caja de texto vamos a probar voy a escribir la M y ya me filtrará o me mostrará solamente los que tienen empiezan con la M y conforme yo vaya escribiendo pues bueno irá haciendo el ajuste hasta llegar a la máxima coincidencia posible vemos entonces que si está funcionando si yo elimino lo que escribí me regresará toda la tabla tal como estaba originalmente esta parte ya queda funcionando para cuando se sugiere que se use este tipo de búsqueda bueno cuando la tabla no sea muy grande o no tenga muchos registros ya que en una tabla muy grande ir buscando letra por letra pudiera darles un resultado de lentitud al momento de hacer las búsquedas para eso entonces vamos a programar el segundo método que es por medio del botón donde le voy a dar doble clic al botón y únicamente voy a copiar el mismo código es decir se hará lo mismo pero en un diferente evento en este caso sería al momento de hacer clic a diferencia de este que es mientras se escribe entonces para hacer la prueba podemos hacer usar uno o el otro voy a tener que poner en comentario esta parte para que pueda funcionar el segundo método entonces lo pongo en comentario y lo pruebo aquí entonces escribiré parte de lo que quiero buscar y hasta que pulse el botón me hará la separación que se aproxime este otro método repito sería para cuando la tabla tenga muchos registros sea muy grande ya que solamente se hará una búsqueda a la vez y no cada vez que se escribe como el otro método ya ustedes decidirán cuál de los dos métodos les puede servir y en qué momento con esto daríamos entonces por concluido este ejemplo hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!